No más mi holastán, no más doxilamina, no más Me cortaron las alas con esmero y meticulosidad Y me vistieron con un frac Analizar con que son las desgracias de los demás Y a crear la solución, inventarse la prisa y a mí quien me analiza No más mi holastán, no más doxilamina, no más Hoy empieza mi nueva vida, voy a cambiar el final, a volver a volar No más mi holastán, no más doxilamina, no más Hoy empieza mi nueva vida, voy a cambiar el final, a volver a volar Ya no hay nada que se vencida Recibí condolencias, expresiones de lástima y pesar No más mi holastán, no más doxilamina, no más Hoy empieza mi nueva vida, voy a cambiar el final, a volver a volar No más mi holastán, no más doxilamina, no más Hoy empieza mi nueva vida, voy a cambiar el final, a volver a volar Ya no hay nada que se vencida Pueden pensar que si no me arrepiento al instante Un gran muro, un gran muro de cemento, cerrará mi camino, a volver a volar No más mi holastán, no más doxilamina, no más Hoy empieza mi nueva vida, voy a cambiar el final, a volver a volar Ya no hay nada que se vencida No más mi holastán, no más doxilamina, no más Hoy empieza mi nueva vida